Durante la visita a Valledupar del Viceministro de Fomento del Ministerio de Cultura, José Ignacio Argote, y la Directora de Fomento Regional del MinCultura, Diana Molina Carvajal, se llevó a cabo el recorrido por los murales que hacen parte del Plan de Embellecimiento del Centro Histórico y Barrio Cañaguate, productos ganadores de la convocatoria realizada por la Administración Municipal a través de la Oficina de Cultura. Valledupar, estos callejones están adornados por los murales que nacieron de la voluntad de una convocatoria pública. La invitación es a que todos vengan a conocer esta puesta en escena dentro de un área de desarrollo naranja, puntualizó Argote. Son ocho murales que estarán ubicados en el callejón de la Purrututú y las calles tradicionales del barrio Cañaguate, con el fin de engalanar y aportar a la reactivación productiva del municipio, partiendo de que se encuentran dentro de las áreas de desarrollo naranja, Confidencias y Viejo Valle Dupar. En el cronograma de entrega del Plan de Embellecimiento, se tiene previsto para las próximas semanas la entrega oficial de cuatro obras de muralismo en el interior del callejón de la Purrututú de los artistas David Santiago, Juan Ruiz, Danilo Mindiola y Yarime Lobo.